Que tú me tienes temblando de noche y de día Que me ha abrachado esa chica, que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos, o tal vez su caminado O quizás esas cositas, que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Me echaste un no sé qué en la comida Tú me hiciste brujería Siento una cosa fría Tú me hiciste brujería Que me va por aquí y se sube por allá Sí, tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería Tú me hiciste brujería